¿Y desde hace cuánto empezaste a jugar? De este pase de Reyes, no, de este Hip Hop, pero no lo tengo Ah, ok, ok, entiendo Ve, pero me gustó muchísimo tu voz, en serio, me erizas Es como muy aguda Pero me encanta, me fascina Todo con la emoción Y me encanta que me sigas hablando ¿Me emociona más que sean seguidoras mías? Pues yo cuando vi dije, no macho, yo este lo conozco Ah, bueno, pues mamacita Espero que estemos ahí en contacto para que me sigas hablando de esa manera tan deliciosa Claro que sí Ah, bueno, pues la dejo, te mando muchos besitos Igualmente Chao Un besito Mamacita